Hola y bienvenidos fans de Reviagames, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta capítulo 2 Y vamos a jugar el capítulo 1, valga la redundancia Ah, también hay esquives Bueno, en el anterior episodio... Ahora hablo Aquí es la cosa divertida La piedra pasa alrededor de las calles de poder por cientos de años Vanece, y luego el mercado negro va a ser rojo blanco para la cosa Pero el vendedor quería un brazo y una pierna para él Hasta el punto en que nadie podría agarrar el precio Así que hacia atrás va la piedra Pero no antes de que todo el mundo descubra dónde está el hombre He he he, vas a disfrutar de hacer esto, supongo Me encanta ponerlo a los ricos Pues eso Por supuesto, cuando lo hagas No te olvides de tu viejo amigo Enzo Hació su cabello en este Me desplazó un poco de ricos de los pocos ricos para mis problemas ¿Verdad? De todos modos Deberías irte antes de que el camino sea caldo Vamos al medio de... no hay lugar Paradiso de Europa Vigre De un lado Bueno, pues me sobra un huevoso ¡Bienvenido a la Paz! Lo he hecho, a ver otra vez Por favor, el vendedor de la presión de la presión pública ¡Suscríbete al canal! Vaya Estoy reviento Pues ya está El anterior episodio se veía un poco mal Porque estaba A 1080 y tal Y el ordenador no da de sí Pero en teoría este se debería ver bien En teoría Paraíso Paraíso no era donde Un habitante de Biggri Puede formar parte de sus creencias Pero todo el mundo aquí O hay estudiantes religiosas Mientras que en el purgatorio No puede intervenir en sus asuntos Pero en el mismo tiempo Eso implica que debería Poder moverme en este lugar Sin que Dios me interfiere conmigo Dios, está la Vale, un momento Vamos a mirar una cosa Opciones Mando Controles ¿Puedo? No os puedo cambiar ¿Hay algo que pueda cambiar? Es que no No parece que pueda Cambiarlos Es que la cámara La cámara está Espera A ver si en cámara Ahí está Invertir EGI Invertir EGX No, o sea Lo que quiero es A ver Sí Parece que Cuando giraba la cámara Se giraba en A ver No, ahora le he cagado Eh A ver Solo un momento Vale Cámara normal Vale Ahora en teoría ¿No? Ya está Leche Es que me Me rayaba un huevo Porque no Vale Vale Podemos destruir cosas Supongo que habrá Coleccionables Y algo así Supongo que tiene que haber Vale Estos tíos están En el pulgatorio Para ser guardia de seguridad A mí de la nada Llevan unas armas Impresionantes Pero en teoría Nosotros no Con esta gente No interferimos ¿No? O sí Pues parece que sí Pensaba que había dicho Que no interferíamos Con esta gente Vaya Pero esto es la tierra ¿No? O sea Es La esfera en que está En el muro Envía una luz Y un sonido increíble Y acercarte Pilla más Como si tuviera Que la capacidad Intiense que reaccionar Con el poder De una bruja ¡Ojo! Me ha buscado Para que tu salte Dure más Vale Ok Esta puerta de hierro Tiene un agujero En el que se puede insertar algo ¡Ah! No tenemos Nada ¡Eh! ¡Ajá! A raíz de mandrágono A raíz de mandrágono Que es estilizada Es un compuesto Solo, solo Si es inocuo ¡Oh! Pues sí que hay mierda Lápida La tumba de una bruja No la puedo pegar ¡Ah! Pues sí ¡Oh! Vale, la llave ¡Ah! ¡Ha pegado con la llave! Le hecha que liada Mira que se me ha ocurrido Venir aquí ¡Oh! ¡No se mata un golpe! No quiero gastar esta llave ¡Eh! ¡Hala! ¡Adentro! Sí, sí O sea Hay secretitos Hay secretitos Platino puro Toma ya A lo mejor es obligatorio Ah voy a A ver Oh Dios No voy a leer esto ¡Qué pereza! Hostia, qué pereza Lo siento Pero no De manera de una pereza Vale Es que era mucho, ¿eh? Yo lo siento Pero Dos estatua de cristal Pero una está hecha de Ñico No se deteriora de forma natural No parece que se destruyan Un ataque y ir alimentado Por un rencor profundo ¿What? Ataque maleficio Las técnicas de que en maleficio Usan tu pelo como un portal Para invocar Cuatro entidades demoníacas Usan estas técnicas Para hacer basadores Combo definitivos O puñetado de patadas Madre mía Qué patada Oh De tortura Ah, ahora 50 megatones Poca broma, ¿eh? Como mola Cuerno unicornio Cuerno unicornio cristalizado Es un compuesto Usado para bruja Usado lo posible Son un aquo Salamanda cristalizada Salamanda cristalizada Es un compuesto Vale Parece que son como para Crear pociones Puede ser Castigar Madre mía Ay, Dios Platino Pero que es Lo de los ataques de castigo Son Es lo que acabo de hacer Es que no lo he entendido del todo Y se recompone Por las buenas Bueno, seguro que ya me he dejado cosas A estas alturas Pero bueno Sabio de Lumen Y la bruja de Umbra Medirán a sus fuerzas En un pulso de poder El sabio resultante El rayo resultante En la prueba a cometer Si caminadas sobre el agua Estuve SEO Pon a prueba de 20 veces Esquive el rayo En un espacio No más ancho Con un pelo What? Hostia ¿Por qué has caído a plomo, colega? He caído a plomo Que tengo que esquivar un rayo O algo así Para caminar sobre el agua Ah, vale Que me ha tirado un rayo Vale Ah, ya le ha caminado por el agua Oh, que guapo Laurel verde Laurel verde Una gema conforme Laurel que contiene Esencia de vital Que está utilizada Cuando tienes Recupera vitalidad Instantáneamente Otros están Muy bien Fácil están Bum Bum Se ve súper bonito Tío Vale Pues habrá que ver No, quería comprobar Vale Sí, o sea Es como Que esto está bajo El mundo de los humanos Es súper Sonic esto Los anillos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo sabía ¿Este es Satanás? No. Esa mierda me extraña. Supongo que tendré que montar un negocio aquí y enviarme unos halos. Estos estúpidos son valientes de la fortuna de casa. Desde que parece que eres su esposa. Si vienes a ver alguno de estos, traeslos a mí, y te conectaré. ¡Ah! Otro que está buscando aclarar su policía. Ah, estoy empezando a ver por qué Enzo es tan orgulloso de ti. Realmente hermoso. Pero vamos a hacer una cosa straight. Estas luchas son tuyas solo. Solo estoy aquí para mirar mi herramienta en acción. Así que no tengas ideas brillantes sobre venir a mí por ayuda. No. No. Tienes una cosa straight. No me interesa mucho en el hecho de que hiciste estas armas. Si llegues a mi camino, voy a... ¿Cómo se dice los americanos? Oh, sí. ¡Basta una capa en tu cabeza! ¡Para hacerle unos pointedillos COVID! ¡Basta la capa! ¡Basta la capa en tu cabeza! ¡Basta la capa en tu cabeza! ¡No me interesa! ¡Basta la capa en tu cabeza! Vale, este es un demonio. O sea... Básicamente nuestra relación es puramente profesional. Yo te compro armas, y no te mato. Se llama Puertas del Infierno, éll... Ojalá me dijeran como se llama este tío O sea, como se llama, no Quien es, este tiene que ser alguien A ver lo que tiene, ¿no? Tenemos que ver esto cada vez ¿Estás aquí para negociar o placer? De todas formas, te conectaré Si no estás seguro de pillarte Busca una cara amiga, Rodin el encargado Bu, vamos a comprar de todo Ah, está todo bien Vale, 200.000, ¿en serio? No puedo comprar nada de esto Chupa chuve hielo a verde Esto es como de curación, ¿no? Técnicas, puedo comprar técnicas Esquiva aérea Esquiva un ataque enemigo en el aire Pulsarte, venga Y ya está Ya no me queda nada más Tesoros de Rodin Nada de momento Salir Una tienda Cumple lo que promete Esquivar en el aire Es que puede venir bien Pues si en algún momento me pongo a saltar La red del ferrocarril único No acceso a Vigrid Parece la puerta de una estación Pero está bien cerrada Mejor es por algún tipo de sistema de alarma La señal electrónica o su puerta No pega nada En el viejo edificio de piedra En el que lo había colocado Debe tardar a ser unas antiguas ruinas remodeladas Para crear una estación Como en Hollow Knight Vigrid, estación central De Crystal Witch and Sage Me da mucha pereza leer esta mierda, eh Mira esto Seguramente sea de toda la historia Pero bueno, yo que sé Me voy a quedar sin boca Existen en la ciudad de Vigrid Multitud de obras realizadas por dos clanes Las brujas de hombres y los sabios de lumen Todas las expresan una dualidad Entre el sol y la luna Prueba de su visión Las brujas representan la luna Y los sabios paladines del sol Han dejado su infronta De un modo u otro En la piel de esta ciudad Una de estas obras está compuesta Por un par de estatuas Estalladas En un cristal de esta Cristal de Beltestoni Representa una bruja y un sabio Las estatuas Parecen tener una significación especial Según cientos de documentos antiguos Las estatuas Fueron creadas Para asistir Arte de la guardia El tiempo Sí, lo que ha dicho Que las estatuas Te hacen la prueba Esa de esquivar Qué raro La naturaleza Vaya Qué problema Ah, es un nuevo enemigo De tercera Esfera Ah Ay, no he leído lo de abajo Solo he leído lo de arriba Aplaudo o algo así No sé si vais a morir Oh, que me las devuelve Dios, no me lo esperaba Madre mía Me encanta ese combo Ojalá supiera siquiera cuál es Eh, le escogí un arma Noni Después quita las armas Madre mía Lo voy a que lootear Oh, que se puede coger armas Vale, me voy a pasar por pura Vale, el arma tiene como Vale Bum Pa' dentro Ah Bum Bum Espera Que tengo el de tortura Pues lo he perdido Oh, que mal lo he hecho ahí Venga pues Vámonos Vaya Ay, Dios Ay, tiene carita de bebé Qué mono Velober Power Segunda esfera Es como más fuerte, ¿no? Segunda esfera es como más Es que el cielo de Dante No eran eso Eran Esferas concéntricas Uy, guau Eh, pues lo he esquivado Madre mía Mira, se le va quitando la La coraza chunga Pero eso es súper orgánico Madre mía, pues no es fácil de esquivar el pavo este Oh Puede hacerle un súper ataque O algo El pelo es la invocación de demonios Venga pues Hasta luego Oh Gigatones Ahora son gigatones Como siempre nunca se ve nada Como mola, tío Es chulísimo en verdad Esto es muy divertido Oh, se puede coger esta mierda ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, bueno, se ha hecho pequeñita Digo, si no Va a ser bastante complicado Tres machas militares Un disco de oro con tía La poza quitazada En general El superpilio parece una especie de silueta Ok Me quedo con esta Mola como un poco más Nunca lo pillo bien Buh, lo he hecho bastante mal esto Platino, pero Bueno As you say Vale Había visto algo ahí arriba Míralo Corazón brujo partido Un trozo de corazón brujo Si consigues cuatro de estos De corazón aumentada Tu capacidad de vitalidad Sí, lo típico De los God of War De todos los juegos estos Si es que todos son iguales Al fin y al cabo Si no la gastas contra enemigos No se No se gasta, eh Las cinemáticas están a 30 FPS Se nota un huevo Cuando ocurre la bajada ¿Eso yo? ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! He viajado al pasado Vaya Hasta luego Vaya Que contratiempo Vaya No hay otra forma de hacer esto No puedo pasar por aquí ni nada Oh, ahora Toma Come, come, come No me estoy autoapuntado De la leche Va Fácil, 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 fácil Madre mía Que fácil es He dicho mola, pero Habla latín Hasta luego, dragón ¿Por qué he viajado aquí de pronto? No entiendo Ah, era un recuerdo Vaya Entonces no me van a dar mis puntos Ah, pues sí No tiene sentido No tiene sentido que te den puntos Por algo que no ha ocurrido ¿Otra vez? Eh Es que no tengo anillos 16 mil es muy poco Oh, Dios Hola Vaya Tengo como tiempo Antes de que me Me rompa la La algo Parece que sí Como que Uh Vale Buf Ese es renderizado posterior Eh, ¿dónde estás? Se fue Oh, Dios Que me engancho Vale No parece que por aquí hay nada Así que continuamos Tengo una mitad de la vida, eh ¿Hay algo aquí? No, no Dios No me podía caer Ah, vale, vale, vale Que hay que huir Madre mía Ajá Te pillé Güey Oh Ostras Que mal esquivo ahora Ahora Jope Venga, Climax Siempre es el dragón ese Le das en la manita Como mola No le puede dar más rápido, eh Madre mía Es que se siente muy poderoso, eh Por eso Es una Un juego tan querido Y una saga tan querida Saga Tiene dos Oro Es que me han hecho mucho daño Pero si te sientes muy poderoso jugando Oh, ya está La metrópolis del ángel Mira, así puedes conseguirte todos los platinos puros Si estás enfermo Oro Bam Bam Ah, y si no se usan los objetos te dan más Tiene sentido Oh, Dios Otra vez no Que no le doy 21 puntos de mierda, tío Es que no me da para nada Pues bueno Pues vale Dámelos Si es que no puedo hacer, ¿no? Vamos a hacer una más Llevamos Poco tiempo Siguiente Vigri Ciudad de los recuerdos Ah, mira Podemos ir ahora a la tienda Vale Guay Ah, me lo vendes, ¿verdad? Me lo compras Tienes tu manos en algo muy raro, ¿verdad? Esa cosa es la perfecta Para cobernar a algunos de los ugros de la tienda Una nota Y una mierda ¿Quién es quién? De Inferno Que viene por los círculos Entonces puedo usarla Para respirar la vida En lo que hago lo mejor Esas armas de la fuerza Para destruir ¿Sabes lo que? Dime ese recuerdo Y voy a comprar algo tan fíndico Que los ángeles lloran En la vista de eso Solo tengo que Volver a los tropicos Un poco Así que Toma la carga Ah, o sea Tú le das el disco Y él lo usa Para ir al infierno Conseguir un demonio Y hacer un Y hacer un Un arma con él ¿Qué proceso? Vuelve y es destrozado Oh, rosas de onyx Son escopetas, eh Rosas de onyx Ah, que encima me las vas a hacer pagar Pero tú estás enfermo Tú eres tonto ¿Me las vas a hacer pagar? ¿En serio? ¿En serio me las hace pagar? Este hombre está enfermo Me debería comprar uno de estos Dos mil No cuesta tanto Ah, mira Puedo comprar también Y el corazón de brujo Póxima bruja Una próxima de onyx Que puede salvar a la bruja Ah, se toma cuando O sea, es un Continuar Vale, de momento Creo que es solo un chupa chups Y ya está ¿De verdad el arma vale tanto? Si no Sí Bueno, pues nada Vámonos de momento Si es que Si quiero armas No puedo Hacer nada más ¿En serio, tío? Te doy el disco Y me haces Me haces pagar el arma Pero tú estás tonto O sea, no sabes Cómo va esta mierda, eh No, amigo No va así Me valdría mejor Que me dieras Simplemente anillos Vamos allá Vigricidad de los recuerdos Así es que no hay tiempo, eh Para Cargar tan rápido el juego Que no te da tiempo a practicar Oh, Dios mío Es una moto Ah, pensaba que era un ángel O un tipo de monstruo Bueno, ese ya con un montón de De angelitos Cuánto desprecio por los ángeles En este juego Es que no les tienen ningún respeto Las brujas son demasiado abobadas Míralo Mira eso Mira eso Mira eso Que va matando Mira eso Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué poco respeto ¡Qué poco respeto, tío! Fancy bumping into you, aquí No se para encontrar Algunas respuestas sobre tu pasado ¿No es mi? Por ejemplo No sé que estoy haciendo Por ejemplo Tienes bastante un rullo familiar Y usando los mismos poderes Pero tener que me perderte ¿Mes obvio? ¿Nos sabemos? ¿Se conoce a los demás? He he he... los mismos poderes... No me hagas rastrear. Tu pequeña caja en ese lago te ha dejado un poco rastro. Oh... He estado alta y fresa por 20 años ahora. El único rastro en mi es de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha. Tal vez estés por la tarea. ¡Me lo has quitado! Vaya. Eres mala. ¡Qué bueno! Ay, me lo quitó. Y se sube a la moto, madre mía. Este es un momento que he deseado mucho. Pero has olvidado tu destino. Y has gastado los últimos 20 años. Y me lo devuelve. Y me lo devuelve. Estás bien. Me parece que estoy teniendo problemas de recordar cosas de tarde. ¿Por qué serías tan caras estas cosas? Dos guardadores. Los ojos del mundo. Y se juntan con un poco lentas. En Dursaides esto me lo comía, pero aquí... Aquí es como un poco... Peñazo. Pero bueno. John. Como heir del plan, el tiempo ha llegado para proveer tu derecho de luchar. Under el nombre de la umbra. Puedes elegir oponentes de tu escolha. Entonces, permítame enfrentar a la fuera de la umbra. Y nadie. El niño es de sangre impure. Tenerla sería violación de nuestros tenentes de febrero. La primera vez que nos enfrentamos a la umbra. ¿Puedes enfrentarme en esta arena? Bueno, si lo debo. Pero espero que tengas algo para mi de vuelta. Sabes que estoy muy contenta de animales agarrados. ¿Qué? Pues no me hagas una representación. Déjame luchar. Me has dejado luchar. Gracias. Cuando la luna brilla en el cielo, ponte enfrente de una pared pulsada para dar un paseo de brujo. Que luna que dice... ¡Que hablas! No se activa el tiempo brujo. No se activa el tiempo brujo. No se activa la ¡Vamos! 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 Está justito, ¿eh? ¡Ya! Sí, es más rentable esquivar todos los ataques Plata, por si lo he hecho fatal Plata, dice Sí, me he perdido casi toda la vida No nos hemos movido, ¿eh? Desde que hemos matado al ángel gordo ese aquel Sean ¿Te has acordado? Ah, hemos aprendido la cosa esta ¡Ajá! ¡Mira mi vida! No vale, me he quedado la vida que tenía antes de... ¡Dios! ¡Literalmente! Dieron decorations Ángeles Sí, muy bien Muy ángel No me queda mucha vida, pero... No me queda mucha vida, pero... Uy, que han venido los pequeños ¡Pero esperto! Oh, gasco Es que no entiende esa cosa No sé hasta qué punto la estoy dañando Oh, corazón de brujo partido Pues que me matan, me matan La caza de brujas ha terminado Sí, venga, ¿desde dónde? ¿Desde dónde empiezo? Ah, vale, desde aquí ¿Para tengo toda la vida? Sí, tengo toda la vida, gracias Si no Ah, saltar Uh, me la comí En la boca Ah, es que Buah, suerte que se la he visto, eh No entiendo del todo al enemigo En teoría solo queda de la hora, eh Ahí está Ahora, tío, yo qué sé Me ha costado antes un montón Bueno, yo quiero un mínimo de plata Siempre El resto me da igual El corazón lo he cogido Pues el corazón Me lo ha dado antes Pero no sé si por haber muerto No me lo ha contado En realidad No lo he cogido Simplemente he matado a alguien Ah, Dios Como unos objetos Mira ahí, objetos Eh, ahí Uh, pero es que tengo muy poco Mira, este no puedo usar Y eso tampoco Son las balas que se usan para jugar el ataque angelical No vale Vale, el problema es que he usado la cosa He usado ya la poción O sea, ya no la tengo más Pero bueno Es tan normal Que en teoría sea el difícil O sea que Habrá que acostumbrarse a esquivar Es muy importante el esquivar, eh El tiempo brujo Da un poco de igual Pero el esquivar Es muy importante Vaya Ese cuervo es chungo, eh No creo que lo haya matado Pero yo le he disparado Míralo Ah, vale Es simplemente el bicho La grima es de sangre de Umbra Aún no Metal Wall Es que no puedo, tío Esto es demasiado A ver En la vieja Vigrid Se conservan muchas edificaciones De la piedad antigua Estas estructuras en el restaurante Confirman en la ciudad Un aire histórico También es cierto que Vigrid No ha podido escapar De las garras de una arquitectura moderna Un ejemplo es la estación central Aunque siempre intentan rendir homenaje A las salidas instituciones Del antiguo sabio La arquitectura del lugar Nos da una idea de gran respeto De sus gentes tiempos y de su historia Esta ciudad donde el pasado Convive en el presente Conlleva ciertos detalles extraños Que el hombre moderno No accierta comprender del todo Un ejemplo de ellos Son las barreras de color verde oscuro Hechas con un material desconocido Y que parecen cortar el callejón A exceso de cientos callejones La forma multitud de ladrillos Con forma incompleta Tacatá, 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 tacatá Eh, muy, vale O sea, habla como que esto En realidad sí que está En el mundo normal Son estos ladrillos Estas paredes Como que esto en realidad Sí que está en el ¿Qué hablas? Vas a estar con echar un vistazo A esta pared Pero es que es imposible atravesarla Puede que Usando algún tipo de poder Brujo temporal Se pueda hacer algo Vale En teoría es Ah, mira Esto está aquí Ajá Lo tengo Claro, hay que romperla ahora Guau Hay que romperla muy rápido, ¿no? O sea, entiendo la idea Pero leche Ostras, no hace tiempo, ¿eh? Uf ¿Cuál es el máximo? O sea, la cosa está en hacer El máximo daño posible, pero Ah, lo puedo activar donde quiera Vale, ya sé, ya está Ya está, si lo activo cuando quiera Ya está Y ya está Ahora sí Bigrid, ¿qué hay? Parece una ciudad real Pero que tiene como zonas Antiguas y arcanas Lo puedo lanzar Para no tirarse a los enemigos Quizás Dios, ese grito de Es un assassin Míralo Es un crossover Es un assassin Uy Se la va a ligar Va a ser uno de esos personajes Oh, Dios mío, no Pues Bayonetta Y tú vais a chocar Bastante Va a ser Ya verás Ya verás como Va a ser una lucha de De chascarrillos La conversación entre Bayonetta Y este pavo Va a ser una guerra de chascarrillos A ver quién hiere más al otro Pero a la vez seduciéndose Este la va a seducir un huevo Y la otra la va a rechazar un huevo Uy, Dios mío Tiene un gancho Pero quién es este pavo Del mundo normal Es un ángel Es un sirviente de Dios Es muy raro Sayonara Fleur de ciré e eau de parfum Me encontró Es un bóquet maravilloso Con sus sutilos De rosemary Sabes, en la lengua de flores Rosemary se equaña a la recuerda Sabes, ¿quién soy? ¿Qué? No soy tu peta El nombre es Luca Un nombre que debes recordar No te ve en realidad ¡Dios! 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 ¡Puede! ¡No puedes correr de mí así! ¡Sé lo que vi ese día! Otro que está Otro que tal Este es él Ah, vio a la bruja Si fue hace 20 años Saca a Flush ¡Dios mío! Mataste a su padre Pues le debes algo más Que tratarlo mal Los compañeros me ríen por chasing fairy tales Amongst otras cosas Pero sé que son reales Sé la verdad El olor No los estás viendo No, no No, no los ven Es el mismo olor que se acercó al aire El día en que mi padre fue muerto Lo que significa que estoy justo en tu puerta ¡Fioneta! Te dejo en un pequeño secreto, Cheshire El nombre es Luca Claro, es que si no ve nada Tiene que ser un desastre Tiene que ser un desastre Tienes que honrar tu sensación de olor, mi querido No hay rosemary en el perfume Después de todo Rosemary es un repelante demonio Vaya ¿Cuál es el boss? Al grande, vale ¡Bum! Adentro Uh, se pelle Adentro Oh, cuantas armas, ¿no? Uff Vale, vale, vale Ya la pillo Uh, ahí lo he hecho mal Uh, qué mal ahí Uh, qué mal ahí Oh, Dios El que faltaba Uh, me ha curado un poco En realidad aprovechar el tiempo de Brujo a tope Mola un huevo Uh, me ha dado en serio Un momento Un momento Espera Ahora, vale Uh, adentro Uh, ¿sólo quedas tú? Me parece que aún quedan, ¿eh? Ah, no, ya está Uh, me han dejado la gana de vida Ay, no me deja coger las cosas Vale Uy, mira, gente normal You only run away so fast Because you've got something to run from Me You can't escape me forever Que raro Que raro, pero entonces este tío es normal Iba por ahí con un gancho No sé Es un mundo muy raro Creo que voy a dejar de intentar comprenderlo Y solo ver lo guay que es Es muy yo-yo en ese sentido Bronce Buah, es que lo he hecho Es que me han hecho Me han daño un montón Ah, esto te mejora Te mejora el este al máximo No, entiendo el bronce Porque me han hecho un montón de daño Pero Oh, corazón Y un librete Ah, no me interesa No me los voy a leer Eso me da mucha pereza Oh, oh Eh, una bala Veinte Ahora tengo cuatro, ¿no? No, o sea Cuatro por tres Doce Ahora tengo doce balas Además, si tiene más sentido Así sí que puedes ir consiguiendo Cada vez más puntos Y no, es que es imposible Pensaba que la puerta esta Tendría algo Vale Eh, nada más Ay, podría haber cogido los coches Y haberlos tirado También, tampoco lo he pensado Ahí he gastado el arma Bueno Está guay Luego cuando nos pasemos La saga de Mill My Cry Comprobaremos ¿Cuál es el mejor Hagan Slash Sobre demonios del mundo? ¿Este? ¿Darsiders? ¿O O De Mill My Cry? Luego de jugar no lo cuento Porque no lo he jugado nunca O vaya No, no Ni lo he esquivado Ni lo he esquivado Ruedas Ruedas De un toque me matan, eh Encanto Tercera esfera Instantáneamente ¿En serio? Hostia Que poca vergüenza ¿No? Instantáneamente A ver si lo puedo hacer ahora bien Vale Vale Y ahora conforme empiece No he sido Subientemente rápido Madre mía Creo que no entiendo del todo Cómo esquivar a esta gente Oro Bueno Es muy Tengo la manga muy ancha De este juego, eh Pero bueno Un oro por eso No sé Yo Entonces esta gente Esto lo ve Oh Otro cofre Eh Y otro texto Aunque no los lea Ah vale Eran Anillitos y cosas Me ha parecido ver Ah no, no No se puede Ahí hay otro cofre Parece Oh dios Son más difíciles que pegar Que nada, eh Porque el daño No me han hecho Al menos estas Oh, el gordo Es el de antes ¿No? Vale Vale, sí ¿Qué vas a hacer? Oh dios mío Es tu hermano Pues sí Dos a la vez Perfecto Tengo que estar Tengo que estar Atento No, vamos a matar a este Ah, ya está fuera Ah, vamos a coger el arma Ah, vamos a coger el arma Te destrozó la vida Chaval Venga No hay castigo Ni nada de eso Ah, pues no Ahora Es cuando le quitas Toda la vida Adiós De que años es este juego Perfecto Oh Oh, el disco Parece que son obligatorios Entonces los discos Pensad No, no son coleccionables Plata Bueno Más cositas Ey Nada Ay, qué rabia Nada Nada El disco No me lo deje Vale, vámonos Eh, llevamos ya una hora Vamos a seguir Porque no parece que quede nada Hasta el final del episodio Supongo que Que será ya, ¿no? Sí, voy a volver a hacer episodios largos Porque Sobre las brujas de umbra Porque tampoco Dejarlo aquí Tampoco parece muy sentido No sé siquiera Si se guarda Ahí va Madre mía Madre mía Qué malo estoy esquivando Madre mía Ahora Ahora Oh, madre mía Uh, te cogí Vale Vamos a volver a la tienda Creo Ah, vale Se ha reparado Eso Eh Si la tienda me deja grabar Lo dejo, eh ¿Qué es eso? Pero es una rota Ah Métodos mínimos de poderes mágicos Sí, supongo que el otro, ¿no? Las gemas esas Aunque en teoría cuenta Más gemas de esas Peor Ah, es solo esto Es que no sé No sé si me va a dejar Tal vez lo que se puede hacer Es grabar otro episodio Y ya está Pero no sé si me va a dejar Guardar aquí Ah, yo que sé Vamos a dejarlo ¿Vas a hacer lo mismo? Es el claro de luna, eh Pim, pom, pim De residente, Bill Me lo pasé Hace que era relativamente poco Lo tengo De residente Pues me he hecho mierda Siempre Esto me llevó un poco Un plato en la forma Pero el barco de trabajo Es sólido Ahora Vámonos Ponemos esto De buen uso ¿Cuánto cuesta? Mucho dinero, ¿verdad? Ah ¿Es un asesorio o algo? No está como arma comprable No se puede comprar Pero yo que sé Yo supongo que tendría Que haber más armas Pues nada Bueno, lo vamos a dejar aquí Y grabar otro episodio Y ya está Es que si no Se va a hacer muy largo Ala, lo dejamos aquí Un saludo todavía Hasta la próxima Adiós, adiós y adiós Adiós y adiós y adiós